...hoy todo caballo se viene al lugar emblemático del ámbito del caballo... ...se viene a la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera... ...aquí se concentra el conocimiento, la pasión y el amor por el caballo... ...aquí vamos a incluirnos dentro de las entrañas... ...del espectáculo más famoso... ...como bailan los caballos andaluces. Vamos a tener un privilegio único, saludar a don Álvaro Domé... ...don Álvaro. Muy bien, ¿qué tal? Aquí estamos en casa, ¿no? Aquí al lado de nuestra afición que es el caballo. La pasión diría yo, ¿no maestro? La pasión tremenda. Además en este sitio tan emblemático, tan bonito, tan lleno de luz. ¿Cómo bailan los caballos andaluces? Una creación del maestro Álvaro Domé. Bonito nombre. ¿A que sí? Y además pues hemos tenido mucho éxito con ese nombre... ...y mucho éxito con caballos que se han llamado bajo esa tutela de nombre. Hay muchos sitios que el caballo no existía, este caballo, ¿no? Este caballo es un caballo especial, es un caballo español, tiene fuerza cuando se mueve. Es un caballo que tiene un arte especial. El poder montar un caballo así para mí es una cosa muy... porque lo siento, ¿no? Un privilegio estar con el maestro Álvaro Doménguez, un privilegio que tenemos en todo caballo... ...y algo que vamos a disfrutar muchísimo durante toda esta jornada. ¡Hombre! ¡Alegría de verte! ¡Gala va! ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué de tiempo, no? Pues mira, estamos aquí en las entrañas de la escuela, en una de sus cuadras. Vamos a ver, preparar para el espectáculo a este caballo que se llama Saibón. ¿Cuántos caballos viven aquí? Pues viven 118 caballos. ¿Y cómo los seleccionáis y cómo los cuidáis? Seleccionamos entre los jinetes, qué potros nuevos vienen. Tenemos caballos para la vaquera, que son caballos cruzados, y los españoles, los pura rasa, para la doma clásica. Y tengo una sorpresa. Quiero que tú seas uno de estos jinetes de esta escuela. Y vas a hacer algo muy difícil, que es la posada, que es uno de los ejercicios que se inventó en la equitación antigua, en la guerra. Fijaos qué bonito entrar en el corazón, ¿verdad? Y conocer todo el trabajo que hay de un grupo de personas fantásticas que dan su vida por el caballo, que se apasionan y que lo muestran al mundo. Vamos a disfrutar tremendamente. Rafael, dentro del espectáculo, cómo bailan los caballos andaluces, hay partes muy determinadas y muy claras. Una de ellas es la que vas a ver ahora, que es la doma vaquera. Por tradición, esta doma se hace aquí, en Andalucía, en el campo andaluz, con el toro bravo, y Álvaro Domecq quiso que en la escuela existiera esta disciplina. Tiene un jinete de Almonte y un caballo de doma vaquera, que es una raza diferente al caballo español. ¿Qué sangre lleva? Tiene sangre árabe y tiene sangre inglesa, y sangre española. Es un caballo con fuerza, con rapidez, y tiene que estar, es un caballo con buena cabeza. Rafael, esto es una parte esencial, ¿no? Y muy difícil, quizás de las cosas más difíciles. ¿Y en qué consiste? Explícame lo que pasa. Mira, una cabriola. Consiste, el caballo hace una preparación de tierra a tierra, levanta las manos, sube todo su cuerpo hacia arriba y tira los pies para atrás. Eso viene de la quitación de la guerra. De la guerra. Era como una defensa del caballo con los enemigos, ¿no? Una defensa del jinete para golpear el enemigo que venía detrás. En la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera se descubren maravillas auténticas. Vamos a disfrutar del gran maestro Álvaro Domex Romero, en exclusiva para nosotros. Es un documento realmente maravilloso, donde él monta caballo desde la esencia y nos enseña lo que ha sido su vida. Absolutamente maravilloso Álvaro Domex. Rafael, un momento cumbre el que vamos a vivir. Pues sí, porque vamos a ver un trabajo muy bonito y don Álvaro se ha prestado que va a hacer la cabriola con uno de los caballos de la escuela. Esto es una cosa... Única. Única. La Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera es un descubrimiento permanente. Y ahora lo que vamos a disfrutar es la esencia más pura, la maestría más grande, la del gran Álvaro Domex Romero. Tenemos la oportunidad, en exclusiva, de disfrutar del maestro. Bueno, vamos a tener hoy un privilegio especial. ¿Cómo dirige el maestro Álvaro Domex esta parte del espectáculo? ¿Cómo bailan los caballos andaluzos? Bueno, como siempre, desde que nos enseñó como alumno, la verdad que es una gran satisfacción volver a hacer este número. Y la verdad que estamos muy orgullosos de tanto de los compañeros, como lo hemos hecho en este caso Manolo y yo en esta ocasión. El paso de tres es un número en el cual hay ejercicio en dos pistas. Hay ejercicio de apoyo, hay ejercicio de pasaje piafé y de galope, pirueta y todo va los tres. Este es uno de los números emblemáticos donde los caballos están los mejores, los caballos que más doma tienen, los caballos que más experiencia tienen. Como una especie de coreografía, de danza. Hemos disfrutado de un espectáculo único, maravilloso y en exclusiva para todo caballo. Es un regalo que nos hacen sus jinetes y el maestro Álvaro Domex. Un lujo para este programa.